Continuamos en esta noche y ahora nos acompaña vía Skype el padre del preso político Yubranc Suazo, quien este sábado protestó desde su celda contra el régimen Ortega Murillo. Exigió su libertad y la de sus compañeros, algunos de los cuales se subieron al techo de la cárcel, la modelo para protestar, ondear la bandera azul y blanco y cantar el himno de Nicaragua. Gracias, don Wilfredo Suazo, por estar aquí en esta noche. Cuéntenos qué sucedió con su hijo después de que protestara junto a otros reos políticos el fin de semana pasado. Saludos a todos Nicaragua y al pueblo de Monimbos, de Masaya, que hoy han mostrado solidaridad, hermandad con mi hijo Yubran, Miguel Suazo Herrera, el cual con todo valor y arrojo casi temerario se dispuso a denunciar todo lo que pasaba con los muchachos que protestaban encima del techo de la cárcel allí. Habían burlado toda la vigilancia que en la cárcel modelo existe y mi hijo con todo eso que miraba no podía detenerse y tuvo que gritar y pronunciar todo lo que estaba pasando allí. Esto despierta en nosotros un gran motivo de terror y de temor por lo que le pueda pasar. Pero al día siguiente todo lo que él dijo se dio a conocer y lo que nosotros sospechamos parece que es cierto. Lo han maltratado, lo han torturado y eso demandamos de que cese esta represión, que den condiciones humanas en las cárceles en que están, porque según lo que dijo mi hijo son tratados como perros, como cosas inhumanas y ellos piden tratos humanos porque los que están privados es de libertad, no de sus derechos humanos. ¿Pudieron confirmar que él se encuentra en el infiernillo? ¿Esta es una celda especial dentro de la cárcel modelo? ¿Ustedes lo han visto o han podido saber de su estado por parte de las autoridades? Nosotros el lunes que llegamos a dar paquetería nos anunciaron que ya la paquetería no la iban a recibir los días lunes, sino el día jueves, que es el día que ellos reciben paquetería para los que están en el infiernillo. Y después me lo confirmaron de que había sido trasladado de máxima seguridad a máxima seguridad, pero en el infiernillo, que es de mayor tortura. Esto fue confirmado. Nosotros les dijimos a ellos que exigíamos verlo, que queríamos contatar su estado. Pero al negarse, porque el señor Guevara dice que estaba en una reunión y no nos podía atender, nosotros les dijimos que íbamos a denunciar todas las arbitrariedades y anomalías que estaban sucediendo contra todos los riesgos políticos, en especial con mi hijo y con el señor Francisco Acequeira y Chester Membreño, los cuales fueron torturados según es cierto, pues y contatados de que han sido torturados. Como usted ya lo ha dicho, no es la primera vez entonces que su hijo ha sufrido abuso y torturas en la cárcel. ¿Qué le ha podido contar Jubrán sobre lo que se vive ahí en las celdas de la modelo? Mi hijo había pasado casi seis meses en un estado sumiso, pasivo, pero sus amigos, los compañeros que están ahí de cárcel le decían, Jubrán, despertá, nosotros te necesitamos aquí, vos sos nuestro líder. Y entonces ese día que nosotros lo vimos el 7 del, el 27 del mes pasado creo que fue, perdón, el 7 de este mes, el 6 de este mes creo que fue, nosotros tuvimos visita familiar con él y él me decía, papá, aquí es para volverse loco, aquí donde estamos es increíble, me dice, nos tratan como perros, me dice, nos ven como cosas inhumanas, me dice, ya no soportamos, solo Dios y la Virgen nos da coraje, nos da moral para estar arriba. Papá, me dice, te digo desde ya, voy a hacer lo que Dios me diga, me dice, reza por mí, me dice. Pero yo no sabía que él me estaba anunciando su decisión para enfrentarse desde allí y denunciar todas las anomalías que estaban sucediendo. Los muchachos que están ahí en la cárcel están entusiasmados y le están diciendo, Jubrán, ánimo, sigue adelante. Y le pido a Dios y a la Virgen que me lo cuide. Demando y vamos a hacerlo. O mañana, que como familia exigir que nos permitan verlo y que si nos permiten ir con un médico para que valore la condición de Jubrán y si es posible de Francisco Sequeira y Chéter Membreño. Están ustedes y su familia seguros. Don Wilfredo, temen represalias por parte de paramilitares y simpatizantes del régimen por el mensaje que su hijo envió en el video que se hizo viral este fin de semana. Desde que mi hijo está en esta actividad del 19 de abril, ya es claro de que nosotros podemos tener problemas en cualquier momento. Esto es evidente puesto que nos quemaron la casa. Después nos dijeron de que el trabajo no había terminado y que después amenazaron al resto de mi familia y de la cual anduvimos que andar en resguardándonos en diferentes casas. Tenemos, claro, como seres humanos tenemos temor a que nos hagan daño, pero confiamos en Dios, confiamos en la Virgen, contamos con la hermandad y que esto se denuncie, porque esta es nuestra única arma para pedir protección de mi hijo y también para nosotros. Cualquier cosa que nos hagan, nosotros culpamos al régimen y solo estamos en manos de Dios y esperamos que no cometan más errores, más equivocaciones, porque cada daño que nos hace es un ciudadano más, es un pueblo más que se levanta más enardecido para seguir luchando. Están equivocados que si con las cuestiones arbitrarias de represión van a contener esto. Esto se puede contener, claro que se puede contener con una educación formal, con una salud social, con justicia social, con verdadera autoridad administrativa en todas las instituciones, que trate bien a su pueblo y que demuestre que lo quiere y que es un presidente para todos los nicaragüenses. Claro que se puede cesar esto si él comienza a darse cuenta que a un pueblo no se le reprime, a un pueblo se le estima porque son los que lo suben a los puestos de presidente. Para finalizar, ¿cuál es su demanda directa a Ortega Murillo? Señor Ortega, oiga el clamor del pueblo, el clamor del pueblo es el clamor de Dios. Nosotros desde aquí le decimos presente si el diálogo, pero con intenciones serias y formales, porque el pueblo de Nicaragua no está jugando. Él es el único responsable de todo lo que suceda a Nicaragua, porque él es el que se niega a escuchar al pueblo, a enfrentar la realidad sociopolítica que se vive. Te pedimos, Daniel, como nicaragüense, como padre que me duele, que espero que vos nunca estés en las circunstancias mías, para que sepas lo que duele, tener a un hijo allí. Te pedimos que sea serio con este pueblo de Nicaragua y lo trates como pueblo humano, no como pueblo salvaje. Muchísimas gracias, Don Wilfredo, por esta entrevista que ha brindado a esta noche. ¡Gracias!